Buenas tardes, comunidad porteña, miren dónde estamos. Ahí no se ve, pero ahora se va a ver. Acá arriba, en las alturas, sobrevolando Buenos Aires, desde la Torre de los Ingleses. Recuerdo de chico, pasar en familia con el Falcon Rural, camino a lo de mis abuelos, libertador al fondo. Por entonces me preguntaba, ¿qué será esa torre? Ahí sola, grande, abandonada. ¿Cómo algo tan llamativo puede haber perdido su brillo? Y verla hoy así, de viva, renovó también mis ganas por volver, de pararme en su presente y recorrer su historia. Acompáñenme a subir a su cima y ver Buenos Aires con otra mirada. La Torre fue un regalo de la comunidad británica que residían acá en Argentina, o sea, ingleses, irlandeses, galeses, escoceses, en conmemoración del primer aniversario de la Revolución de Mayo, o sea, el centenario de 1910. Y la Torre se inaugura recién en 1916. Pensar que todo el material que vino, vino desde la isla, o sea, desde Inglaterra, y aparte estamos en contexto de la Primer Guerra Mundial, 1914-1918. Se llama Torre Monumental, está en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, enfrente tenemos a Plaza San Martín, dentro del barrio de Retiro. Antes de la Guerra de Malvinas, o sea, antes de 1982, se llamaba Torre de los Ingleses y la Plaza Britania. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? Nos gustaría que escriban en los comentarios debajo del video a ver qué opinan. ¿Les parece que está bien que se haya cambiado el nombre? ¿Les parece que estaría bueno volver al nombre originario? Yo ahora me voy a dar una vueltita, les prometo, si se queda hasta el final del video, que les voy a dar mi opinión sobre el tema. Primeras décadas del 1900, plena inmigración europea, olas de pasajeros que entraban y salían del tren, con el movimiento que generaba el puerto a metros nomás. Y esta torre con sus cuatro relojes, replicando al Big Ben de Londres, y marcando la hora para los miles de trabajadores que por allí pasaban. Con el vértigo que me dan las alturas, y el fuerte viento que se siente acá arriba, me costó entrar en confianza. Me sorprendió semejante reloj, y que aún funcione con su tecnología original. Entré y salí varias veces a caminar por el balcón 360, en esta tarde diáfana y con amplia visibilidad. Ya luego en el llano, en mi zona de confort, maravillados por los detalles de la torre, qué lindo es el escudo argentino. Rodeamos y caminamos la plaza, que según cuentan fue diseñada por el jardinero mayor de Buenos Aires, Carlos Taiz, plaza y torre que pagaron los platos rotos de Malvinas, debiendo renunciar a sus nombres populares por los nuevos oficiales. Bueno, ahí salimos, lindísima visita, la verdad que le tenía muchas ganas hace rato, ojalá que las imágenes la puedan disfrutar tanto como la disfrutamos nosotros, los invitamos a que vengan, súper recomendable. La entrada para los locales sale 250 pesos, está abierto todos los días, menos los martes, hasta las 6 de la tarde. Y ahora retomando, con respecto al nombre, en mi opinión personal, yo creo que debería volver a llamarse Torre de los Ingleses, más que nada por respeto a la comunidad británica, que fueron, digamos, los trabajadores, las familias de aquel momento, de 1900, que fueron juntando sus mangos, algunos más, algunos menos, pero fueron juntando sus mangos, su plata, para hacernos este regalo allá por 1910. Así como lo hicieron la comunidad española, francesa, alemana, belga, italiana, lo mismo pasó con los británicos. Yo creo que son dos cosas distintas, por un lado está Malvinas, con todo lo que significa para los argentinos, de hecho los invitamos a ver el video que hicimos hace un tiempito. Bueno, y aparte también está el tema de en qué momento se le modifica, se le cambia el nombre. Entonces fue un momento en contexto de guerra, en 1982, 1984, con un fervor popular, fue una medida, en cierta manera, tomada con el pulso de la gente, y yo creo que descuidando la historia y lo más rico que tiene una comunidad, que es su cultura. Bueno, y para ir cerrando, como siempre decimos, el respeto y la admiración que tenemos a los combatientes de Malvinas, a sus familiares, y creemos que son dos cosas distintas. Por un lado están Malvinas y por el otro lado la comunidad británica, residentes acá en nuestro país en su momento, que 70 años antes de la guerra, es que juntan la plata y le hacen el regalo a los argentinos. Nos llegamos al fin, esperamos que les haya gustado el video, acuérdense de suscribirse, de difundirse si les gusta el material y de comentar el video. Nos vemos próximamente. ¡Gracias!